Día 26 de junio del 2011 Si Pavone marca este penal River no desciende Pavone al ver que tiene que marcar de penal al mejor arquero del mundo Juan Carlos Olave Ah, sos retro Olave atajando el penal Familia, hoy se come El Tano Pazman Estamos en la breee Estamos en la breee El Tanque Silva Vendo churros Boca Juniors Me sirve